Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de tumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de tumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada Se le corta la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento De palabras que se fueron con el viento Por ella le dice, le lamento, lo siento Ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Contarle champán y se prenden canelas en mi mamá Ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dame la champán y se le ponen canelas en mi mamá Se puso linda, su amiga llamaba Salió de tumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada No se perdió esa mamacita tan chula De la pie que es lo que imagino que es puta Tiene dos amigas que parecen de película De donde quiera que llegue más adelante Para no ser de verific� la carretera Y la esposo colocó De la secuidad, con ella no hay dos Y ella se vuelvelo Con sus amigas de tumba salió, se le dio Y ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, por la música buena Dale champán y se prenden canelas a mi mamá Hoy ella hace lo que quiera, su persona, vete a la carretera Vete al baile, cuida música buena, toma el champú y se me prenden candela, soy mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio, vea, le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó Porque su novio, vea, le engañaba, como si nada Oh, 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 baby, Ozuna, Liz, que da ahí, Odisea, por algo La música, la música